Hola, soy Junior, estoy con mi amigo Claudio, vamos a hacer un enganchadito, a ver, traigo un poquito, largo la pista, y estamos, es ya. Y ahora que deshacé de su sueño, no podré amar a esta mujer, porque yo la soñé, fue un sueño, amarla así, quererla así, como si nada, solo en mi cama, me deshacé, llorando, llorando. Y quisiera volverla a ver, pero en verdad, como me amara, solo en la casa, y no estar soñando, soñando. El amor es una bota de agua y un cristal, es un paseo y algo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde hay lugar, para otra cosa que no sea mal, estando entre tú y yo. El amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, usando una canción, el amor es petar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderme yo. Y se nos da la oportunidad. Y se nos da la oportunidad, que nuestros cuerpos se puedan encontrar, y yo me asegure, detrás de tu lugar donde estoy y yo la pasemos bien. Y veré el sol saliendo, junto al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Y veré el sol saliendo, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Seré tu abrigo, tu amigo y todo, tú serás tu abrigo y yo que lo que tú te roba, y lo amaneces con todo, tocando en todas. Y no has escuchado el movimiento de las olas, tocando natural, sin que nadie vea. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, en la noche pasajera. Y veré el sol saliendo, junto al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Y veré el sol saliendo, junto al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Y veré el sol saliendo, junto al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Amigo mío, quiero que escuches lo que voy a decir. Me encuentro solo, hace ya tiempo, se marchó sin un adiós. Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías. Díselo a ella, que aún la quiero, cuéntale de mi dolor. Que las noches son más frías sin su calor, sus caritas, su perfume, extraño su voz. Amor, que los días son más frías. Y esa no está, que las noches sin su pecho no existen más. Amor, es ahora que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo, este quedó, todo mi ser en tristeción. Y al, les digo a él, esa no la pude enamorar. Y a mi corazón truco el rencor, casi destruye una interna avistad. Yo sé que tu tristeces, lo que te parto. Pero a esta sabantica, una perecho de yo, una chica presionera con mi corazón. No, ¡buyas planter, no nos cansaba! Yo me la ventana, medio amor, que pagar hace algún amor, porque tengo ajora. Con vorazira cara y cruza que te quiere y que le adora. No sé que no me engañan, porque ya más doblas las войas. Mi padre, sin ti cargo, quería hacerla me llorar. Él a la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo, este quedó. Y todos ellos se en tristeción. Y al, les digo a él, esa no la pude enamorar. Y a mi corazón triunfó el rigor Ya se destruye una cierta amistad ¡Junior!